Hola a todos, muy buenas. Hoy voy a hacer un pequeño vídeo en el que voy a pinzar unos poquitos más de arces de estos. Bueno, he pinzado ya unos cuantos, pero voy a pinzar otros pocos más y digo pues aprovecho y grabo vídeo y así lo puedo subir, ¿vale? Pues bueno, es básicamente el mismo trabajo que hicimos en vídeos anteriores, no me acuerdo cuánto hace y sí que verá que voy un poquito tarde, no tenía que haber pinzado un poquito antes, pero bueno, creo que todavía estamos a tiempo y no creo que haya ningún problema al respecto. Y me he traído como 6 creo que hay, no sé si me dará tiempo a pinzarlos todos ahora, ¿vale? Si no, pues bueno, luego ya continuaré, pero bueno, por lo menos por echar así un ratico, ¿no? Y entretenernos un rato y así ya también pues subiros algún vídeo. Aquí hay un tocón seco que voy a cortarlo, ahí estamos. Y bueno, pues vamos a empezar a ver un poquito, a ver si consigo ver la estructura del árbol. Voy a eliminar todas estas hojas que están así más larguillas y más grandes. Aquí tengo otro tocón seco con un chupón para arriba, pues voy a eliminar el chupón. Y ese tocón, vamos a ver si puedo yo quitarlo. No te quedas tú que va a estar así tan fácil. Segundo, aquí estamos, lo voy a quitar en dos fases y ya detrás en dos bocados y listo. Luego ya se apurará más adelante. A ver, ¿cómo hago yo esto para que vosotros veáis un poquito? No tengo ni idea. Vale, bueno, tampoco sé si el frente, la verdad, va por donde estáis viendo vosotros. Bueno, aquí en principio tengo como tres ramas, ¿no? Voy a eliminar esta que es la más débil y la que está más incorrecta para mi modo de ver, ¿no? Para mi gusto. Y aquí esta hiervecilla también la voy a quitar. Y aquí esta hierva. Aquí voy a quitar unas poquitas de hojas para que entre bien la luz ahí. Y en principio, pues, voy a dejar... Esto también fuera. Voy a dejar las dos ramitas estas. Porque necesito que engorden. Y de momento, pues, las voy a dejar. Y luego ya, pues, ya habrá tiempo de decidir con cuál nos quedamos. Por lo demás, pues, voy a ir cortando al primer entrenudo prácticamente. Porque necesito que el árbol, pues, quede lo más compacto posible. Venga, pues, todo esto lo quitamos. Lo eliminamos. Todo esto también fuera. Mira, me habéis preguntado por estos árboles la variedad de alce, pero es que no la sé. Porque en principio, todo apuntaba que eran Yamamomiji. Pero yo creo que no son Yamamomiji porque la hoja es un poco más aserrada que el Yamamomiji. Entonces, no puedo decir exactamente qué variedad de alce palmatum es. El día que se pongan a la venta, pues, se pondrán a la venta simplemente como hacer palmatum. Y ya está. Sin más. Vamos a quitar todo esto de aquí. Las hojillas que veamos excesivamente grandes y que vemos que nos tapan mucho la luz. Sobre todo en la parte interior. Pues siempre es mejor hacer como una especie, no llega a ser un desfoliado, pero un desfoliado parcial, ¿no? En este caso. Donde vamos dejando siempre las hojillas, ¿no? Para que no dejemos el árbol completamente desnudo. Pero vamos a ir dejando lo justo y necesario. De forma que la luz y el sol, el aire, puedan penetrar bien en las zonas interiores del árbol. Y así no tengamos problemas de que empiece a secar ramas interiores y cosillas así, ¿no? Incluso también para las plagas es un buen aliado a veces, tener ahí una buena maraña de ramas, también les puede ayudar a ellas. Vale, pues esto fuera. Vamos compactando un poquito el árbol, lo que nos permita al menos. Ya os digo siempre, pues, hay que procurar dejar hojitas. Vale, pues por aquí. Aquí tenemos una hojita bastante grande. Y aquí también otra. Esto fuera de aquí. Y espero que más o menos podáis ver algo. Tampoco no tiene mucha ciencia, la verdad. Simplemente es pinzar y dejar prácticamente al primer entreno. Lo estoy dejando. Con lo cual, pues tampoco es que sean cosas que haya que ver muy, muy en detalle. Bueno, todo esto para afuera. Ahora, aquí sí me voy a sentar un poquito para ver mejor el árbol. Y aquí que tenemos, aquí tenemos muchas ramas saliendo. Por lo tanto, esta que tiene el entrenudo más largo, pues la voy a quitar. Aquí lo mismo, aquí hay muchas hojas. No nos permiten que entre bien la luz ahí a esas zonas interiores. Y el permitir que esté bien ventilado, también ayuda a estimular brotaciones, ¿no? Y que si hay algunas llamillas latentes, pues siempre va a haber más probabilidades de que se activen. Porque si tienen una iluminación, así están ahí completamente ahogadas, ¿no? Bueno, pues en principio creo que ahí lo voy a dejar. Esto creo que es autococón, ¿no? Sí, esto es autococón también. Lo voy a quitar de aquí. Y en principio no le voy a hacer nada más. Como os comento, no tengo ni idea de cuál será el futuro frente de este árbol. Vamos a dejarlo ahí que se desarrolle tranquilamente. Y ya habrá tiempo de luego ir tomando decisiones. Ahora no considero que sea el momento todavía. Simplemente vamos a seguir compactando. Y ya está. Venga, lo pongo por aquí. Tira para allá. Venga, esto mismo que está más cerca. Vale, lo mismo aquí también. Madre mía, lo que hay aquí, lo he liado. Aquí hay muchísimas, muchísimas ramas saliendo todas de puntos muy próximos. Con lo cual prácticamente me sobra casi todo. Aquí hay... Madre mía, lo que hay liado aquí. Ha brotado muchísimo ahí, pero muchísimo, muchísimo. Vale, pues volvemos un poco a lo mismo. Voy a dejar ramas aquí en la parte esta de aquí de abajo. Así que la verdad es que no voy a dejarlas todas porque hay, ya os digo, hay muchísimas. Así que voy a intentar hacer una pequeña limpieza y dejarlas que, bueno, considere yo que me puedan valer. Bueno, alguna que otra me va a sobrar, seguro, vamos, seguro, seguro, que alguna que otra me van a sobrar. Pero bueno, luego ya siempre, si sobra alguna más, pues estamos a tiempo de quitarlas. Bueno, bueno, pues aquí ya hemos dejado bastantes ramitas. A ver, esto de aquí, bueno, ahí. Y luego, pues ya voy a dejar las que tiren porque evidentemente eso necesita engordar. Y ahora mismo, estos tampoco, no me estorban para que entre bien la luz a todas estas partes interiores. Así que eso se va a quedar ahí. Aquí tocancillos secos, que voy a quitarlos. Ahí estamos. Todo esto seco, fuera. Una hojilla que ha salido por aquí. Y aquí, pues como os comento, nos vamos ahí yendo ya al primer entrenudo. Aquí hay una rama axilante, que también la voy a eliminar. Eso ya no pinta en absoluto. Muy bien. Otro toco por aquí, que también lo voy a quitar. A ver, y... Lo mismo, por aquí hay mogollón de ramas también, que vamos a ir aclarando esto un poquito. La verdad es que puede parecer un trabajo bastante repetitivo, ¿no? Porque es siempre más o menos lo mismo, ¿no? Es pinzar y aclarar. Pero hay que estar bastante concentrado y bastante pendiente. Porque hay que tener mucho cuidado con los descuidos. Que puedes quitar una rama que luego te arrepientan. Así que es verdad que el arce también tiene muchísima facilidad, ¿no? Para luego rebrotar, ¿no? Muchas veces. Pero lo mejor siempre es ir con precaución. Bueno, aquí ya me voy a levantar. El arce también injerta muy bien un árbol que no da... Se pueden hacer muchas cosas con el arce. La verdad es que te permite también grandes podas. En los trasplantes también le puedes dar buenas palizas de raíz. O sea, son árboles que... Que en ese sentido te permiten mucho, ¿no? Luego aquí, al menos en mi zona... Bueno, pues tenemos el problema, ¿no? De... Del aire caliente sobre todo, ¿no? Aparte ya de la calor en sí. Que aquí en el verano, pues también pega bastante fuerte, la verdad. Bueno, aquí vamos a llegar a 43 grados. Yo creo que se puede llegar en verano. Evidentemente hay zonas más calurosas que la mía. Eso es verdad. Pero, bueno, lo que es ya para los arces... Eso ya les perjudica un poco, ¿no? Entonces ahí ya hay que empezar a tener cuidado con ellos, ¿vale? Y... Y siempre, pues eso, ¿no? Tenerlos bien protegidos. Sobre todo, ya os digo, del aire caliente. Yo aquí, por lo menos en mi zona, el mayor problema que he tenido con los arces es el aire caliente, ¿no? Más que... Más que otra cosa, ¿no? O sea, cuando viene... Cuando viene ese aire sahariano... ¿No? Que te viene el aire y dices, madre, mira, que me quema hasta la cara. Pues... A ellos, la verdad es que... Sufren, ¿no? Sufren bastante. Más, esto es por ahí. Así que todo esto, pues nos ayuda con ese tema. Porque, bueno, el árbol tiene mejor ventilación. Tiene menos verde que mantener también, ¿no? Eso también juega a favor del árbol. Y en definitiva, pues... Casi todo son ventajas, ¿no? De tener nuestros arces bien limpitos. Esto de aquí se me está yendo muy arriba del árbol y no quiero que se me vaya tan arriba del árbol. Quiero hacer un árbol lo más compacto posible, lo más potente posible. Y entonces, pues bueno, todas estas ramas ya han cumplido su misión, que es la de facilitar el enraizamiento del árbol, ¿no? Porque como comenté en el vídeo anterior, pues bueno, son árboles que en definitiva salieron del suelo. Estaban cultivados del suelo. Y, claro, sacarlos del suelo, se le dio un palizón tremendo. Estos no los he cultivado yo, ¿vale? Estos creo que recordar que venían de Portugal. Y entonces, pues bueno, son árboles, pues eso, ¿no? Que se les ha dado una buena paliza. Porque se sacan... Ya el simple hecho de sacarlos del suelo, aunque los saques con tierra, con el cepeñón, pero claro, es un estrés para el árbol. Y luego ya cuando llegaron aquí, bueno, ya... Lo que pasa es que ese vídeo de estos árboles plantándolos, creo que ese vídeo lo grabé para miembros del canal, creo recordar. Entonces, se les dieron un buen palizón de raíces corto-cortado. Imaginad que estos árboles, pues metían dos metros de altura. Y fijaos en lo que se quedaron, ¿no? Y las raíces lo mismo, se les dio un palizón de raíces tremendo. Bueno, pero la verdad es que han respondido muy bien, ¿no? Como os comento, pues árboles que los arce, ya os digo, no suelen dar problemas en ese sentido. Y responden muy bien a todo ese tipo de trabajo. Pero sí que es verdad que luego, después de hacerle ese tipo de trabajo, hay que ir con paciencia con ellos, dejarlos que tiren largo, que tiren fuerte. Todo eso nos ayuda a regenerar, bueno, a generar un montón de raíces, que al fin y al cabo es lo que nos va a mantener con buena salud el árbol. Y nos va a ayudar a acelerar la formación del árbol. Si después de algún palizón de esto, en cuanto empiece a brotar, yo empiezo a pinzar para mantener un poco la forma, pues claro, le estoy generando más estrés todavía al árbol. Y al final, en vez de acelerar el proceso, lo que estamos retrasándolo porque el árbol siempre está débil y no tira como debería. Muchas veces creemos que estamos perdiendo tiempo por dejar un árbol un poco alborotado, que crezca un poco fuera de control, pero en realidad no es así, ¿no? En realidad lo que estamos es fortaleciendo ese árbol para poder luego hacerle una serie de trabajos que si el árbol estuviera débil, pues seguramente no podríamos hacérselo. Vale. Vamos con este. Bueno, aquí hay tres cuartos de lo mismo, mogollón de ramas. Y listo, ¿no? Me comentó también un compañero, creo que fue por WhatsApp, no sé si fue por WhatsApp, por correo electrónico, no lo recuerdo. Que qué pena, ¿no? Desperdiciar todo a estos... Uy, he dejado eso. Desperdiciar todo a estos... Esta brotación, ¿no? Que se podía esquejar, ¿no? Para sacar futuros árboles. Y bueno, es cierto, ¿no? Que fijaos, pues de aquí pueden salir... Esquejeros, vamos, a mogollón, ¿no? Pero mogollón, mogollón. Pero, a ver, sinceramente, ¿no? No sé si sonará mal, ¿no? Pero, primero, es que no sé la variedad de Arceca. Si fuera un desojo, ya te digo yo, que seguramente no estaría tirando todo este material, ¿no? Si fuera un desojo, o no sé, un... Una variedad, ¿no? Que, digamos, que está cotizada, ¿no? Vamos a llamarlo así. Por eso os digo que no sé si suena feo, ¿no? Pero, bueno, si fuera una variedad que está cotizada, ¿no? Que ya es muy apreciada por la gente, Pues seguramente sí que los quejaría, ¿no? Y con tiempo, pues iría formando nuevos árboles, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo la verdad es que pasan dos cosas. La primera es que no sé, no tengo ni idea de qué variedad de Arceca es. Un Arceca de Palmatum normal y corriente, ¿vale? Entonces, bueno, pues son variedades que a lo mejor no están tan apreciadas ni tan demandadas Como si fuera, pues el que te digo yo, un desojo, un Katsura, un Shishikashira, o cosas así, ¿no? Especies así, ¿no? Y el segundo punto es las fechas en las que estamos, ¿no? O sea, yo al menos aquí en mi zona, O sea, pinchar esto, pues no te voy a decir que es perder el tiempo, ¿no? Pero está muy complicado. A no ser que tengas la posibilidad de darle unas condiciones muy óptimas, aquí la calor la vamos a tener de aquí a nada. O sea, lo mismo que viene el frío, luego llega la calor. O sea, aquí tenemos unas temperaturas muy extremas y la primavera y el otoño es nada. Eso dura, eso dura nada, como se suele decir. Entonces, vamos, casi seguro que no... Ningún esqueje enriquecería prácticamente, si no ninguno, casi ninguno, ¿eh? Vale, esta rama de aquí sí la voy a dejar más larguilla, ¿vale? Esta rama de aquí sí que la voy a dejar, epa, más sin pinzar, ¿no? En este caso, porque también necesito que engorde. Si se convierte en una primera rama, si se llegara a convertir en una primera rama, pues necesito que esté mucho más gruesa. Esta hoja de aquí es muy grande, pero es la única que he podido dejar aquí en... He quitado esa, tenía las dos igual de grandes y es la única que he podido dejar, ¿no? A modo ahí un poquito de salvavidas, ¿no? Para que no vayamos a que me seque la rama por lo que sea. Y con esa hoja, pues siempre vamos a tener más opción. Todo apunta, en principio, a que el frente irá más o menos de... Por aquí más o menos aproximadamente, la verdad. No sé si más para acá o más para allá. Y seguramente, no sé si terminaré en un futuro rebajándolo un poquito más en altura. No lo sé. Ya se irá viendo sobre la marcha. Ya se verá, ¿no? O lo mismo, a lo mejor quito esta parte de aquí y me quedo con este frente que es muy bonito. Tiene aquí un ensanche muy bueno el nevario, la verdad. Y lo mismo me quedo con ese frente. Ya se irá viendo. Pues venga, paso a su sitio. Y... Creo que este es el último árbol que voy a enseñar. Porque ya se me echa el tiempo encima. Y tengo todavía bastantes cosas que hacer. ¡Opa! Casi me saco un ojo. Un segundo. Un segundillo. Vale. Venga, es importante no sacarse ningún ojo con ninguna rama de estas. Y... ¡Uf! ¡Madre mía! Aquí estamos trabajando un poco en la misma, ¿no? Tenemos aquí muchísimas, muchísimas ramas. Vale. Venga, vamos a dar lío. Vamos a intentar despejar esto un poquito. Porque aquí pasa lo de antes, ¿no? O sea, tengo muchísimas ramas saliendo de... Ha brotado muchísimo. Ha sacado muchísimas ramas. Y casi todas de puntos similares, ¿no? Ahí tiene ahí algunos barullos importantes. Así que voy a intentar aclarear un poco la cosa, ¿vale? Y ya... Y ya irá moviendo. Ahora esta que se mete para dentro la voy a quitar, ¿vale? Ahí va. Y esto por aquí. Luego ya... Voy a seguir cayendo. Por aquí. Ahí va. Ahí. Y ahí. ¿Vale? Vale. Fuera, 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 fuera. Aquí lo mismo. Aquí tengo también... Tres ramas saliendo del mismo punto. Con que queden dos es suficiente. Venga. Esto por aquí. Por aquí. Ahí va. Venga, vamos a quitar unas hojitas así más grandes. Que vea yo que estorban mucho. Ahí va. Y así se va quedando esto mucho más despejadito. Y al árbol le va a venir genial. Vale. Esta rama es que no me gusta demasiado por eso. Ahora un segundo. Ahí va. Y como tengo hay muchas saliendo también de puntos muy próximos, pues prefiero quitarlas. Muy bien. Esto fuera. A ver esto que es aquí. Venga. Por aquí también quitamos. Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta que se mete para adentro, para el tronco, la voy a quitar. Y aquí voy a quitar también esto de aquí. Ahí, vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Pues creo que lo tenemos prácticamente ya. Ahí, fuera. Y esta también la voy a quitar fuera. Aquí voy a quitar otra. También fuera. Pues creo que por aquí sí voy a quitar alguna más. Que por aquí veo mucha maraña de hojas. Vale. Así está ya más despejadito mejor. Ahí. Perfecto. Vale. Pues este yo creo que sí, ¿no? Que tiene por aquí mucha pinta de que va a ser el frente. Fijaos qué potencia, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que hay que trabajar mucho ahí. Aquí con el tofón que tiene aquí. Y bueno, y la ramificación. Pues prácticamente toda, ¿no? Ya estáis viendo. Pero bueno, oye. Un chojín. Creo que puede quedar un chojín. Bastante bonito y bastante potente, ¿no? Bastante masculino en este caso. Venga. Pues creo que voy a dejar el vídeo ya por aquí. Y ya está. Voy a ponerme a hacer otras cosillas que tengo que hacer antes de irme. Y listo. Vale. Ahí y ahí. Muy bueno. Este sí está muy bonito. La verdad es que puede quedar un árbol bastante potente. A quien le gustan los árboles así bajitos, como muy masculinos. Pues la verdad es que es un buen candidato. Puede quedar algo bastante chulo. Y ya por los otros, pues seguramente los pince ya otro día. O en fin, cuando me haga algún huequecillo que tenga así en hueco. Pues los pinzo. Se ve bien, ¿no? Sí, ¿no? Pues los pinzo y los dejo también así limpitos. Ya os digo. Es un trabajo que, bueno, que en principio puede parecer bastante repetitivo. Y de hecho lo es. Pero sí que es verdad que constantemente es un trabajo en el que hay que ir tomando pequeñas decisiones, ¿no? De a la hora de algunas ramitas eliminarlas por completo. Otras no. Que hojas quitamos. Pero, bueno, básicamente eso. Es un poquito de compactar el árbol. Y aclarar un poquito el tema de tanta hoja. Para que se ilumine bien entre el sol, la luz, el viento, etc. ¿Vale? Pues nada, hoy espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un saludo.